Yo creo que la primera parte, o sea, nos falta el decir que queremos estar aquí, que queremos mantenernos. Creo que a todas las jugadoras les falta un poquito confianza, que se la tendremos que meter el staff, para sacar esto adelante. No las tenemos que comer. O sea, no puede ser que venga a nuestro campo y la pasen bien. O sea, aquí tienen que venir a sufrir. Todo el que venga tiene que venir a sufrir. ¿Qué les has dicho en el descanso? Precisamente eso, que morder un poco más, porque en la primera además se ha juntado un par de errores en las marcas y es lo que al final se ha costado el partido. Ellos tenían una rotación que es buena, o sea, la verdad que se mueven muy bien y es lo que nos ha generado peligro. No lo hemos sabido parar en su momento. Estas rotaciones no están en primera división y en división no, si las empiezas a ver. Y nos ha costado y es ahí cuando nos ha marcado. Ya en el descanso, lo que hemos dicho es que tenemos que ir por el partido, que vamos a quitarnos el miedo de encima, pero ya tiene que ser un poquito tarde. Aún así, las ocasiones las hemos tenido, pero tampoco hemos marcado. Para acabar, ¿te preocupa la falta de gol? Un gol en cuatro partidos no es mucho, ¿no? Yo creía que teníamos, creo que tenemos un equipo con gol. Nos está faltando. Trataremos de llegar más para que las chicas tengan más ocasiones. No obstante, tendremos que empezar a jugar también los partidos que son más directos nuestros, ahí tendremos que sacar más puntos que en estos que por ahora todavía no estamos a la altura.